El secreto de las catedrales de Jean-Pierre Bayard. Lectura de Eduardo Figueroa. Capítulo 7. La práctica decorativa. 1. Decoración y escultura. Tras haber abordado el tema de la arquitectura interna del edificio, de su armazón, vamos a tratar sobre la riqueza de la decoración que embellece a la vez que instruye a los fieles. Los antiguos santuarios son un reflejo de las grutas de pinturas rupestres. A aquellas profundas cuevas no tenían acceso más que los iniciados. Las salas obscuras, defendidas por una puerta única y estrecha, no las podía ver más que el que tenía libertad de paso y que, después de haberse arrastrado, podía contemplar la sala decorada, donde el dibujo elíptico y conciso era el del lenguaje simbólico primordial. En su origen, el templo está cerrado al pueblo, que solo tiene acceso a los recintos menos sagrados. Las partes más secretas están reservadas al gran sacerdote y a su clero. En Mesopotamia, el templo representa el interior de una montaña, y el altar se sitúa en el punto más alto. En el Antiguo Egipto, los dos poderes se unen en el faraón, que, en un lugar secreto, resucita a la divinidad. La iglesia cristiana, por el contrario, se abre a todos. Si se cierra el ábside, solo es para mantener fuera del coro a la multitud que se concentra en la casa comunal. La decoración de la iglesia está hecha para instruir. La iglesia ortodoxa observa el mismo principio y el pensamiento copto se refleja en los frescos. La decoración, pensada para enseñar, refuerza la búsqueda arquitectónica, llena todos los vacíos, realza la línea o la curva de los nervios. Arcadas, frisos y estatuas ocupan las jambas, los tímpanos y las superficies abovedadas. Volutas, motivos vegetales, entrelazados geométricos, estatuas de dioses y de santos sacados de pasajes bíblicos adornan hasta la profusión una arquitectura que escala hacia el cielo. Ruskin, de 1819 a 1900, que ya había escrito acerca del arte gótico, recrea en la Biblia de Amiens de 1880 a 1885 lo que es la catedral, una Biblia de piedra que todos pueden leer, en la que todos los símbolos se inscriben y alcanzan a penetrar en el subconsciente del individuo. Víctor Emil Michelet, en su notable obra, dice, junto con otros autores, que la catedral es un libro de piedra cuyas páginas se recorren. Bajo la apariencia visible, se llega a la esencia de los seres y de las cosas. Sin duda se advierten aquí y allá influencias orientales, bizantinas o musulmanas, en el hieratismo de una actitud, en el detalle de un ropaje. Pero las esculturas, que integradas en una nueva forma de arquitectura, significan, el gesto y la actitud tienen un valor simbólico. El artista confiere un sentido a su decoración. Rompe con la escultura en alto relieve y con el fresco. En el período medieval, se asocia lo figurativo a lo no figurativo, de forma constante. Se mezclan todos los estilos, como se observa en el caso de la estilizada flora local de Mont Saint-Michel. La catedral mezcla esculturas representativas de temas extraídos de la Biblia con decoraciones abstractas, hojas estilizadas o motivos geométricos procedentes del pensamiento árabe. El fuste de las columnas sin ornamentación termina en un capitel esculpido en la unión de dos géneros de expresión. No existe preocupación por las proporciones del cuerpo. Si es necesario, se alarga para que ocupe totalmente el nicho o hueco. Los capiteles forman una serie que se descifra en un periplo de norte a sur, en el sentido de las agujas del reloj. Además, están orientados de forma que la luz juegue con las sombras. El simbolismo del románico es más abstracto que el lenguaje gótico, que, siendo más racional, se interpreta más fácilmente. La simbología se halla presente en todo, en el número de pliegues de un vestido, en las molduras, en las figuras geométricas. Todas las grandes iglesias reflejan esta profunda armonía obtenida gracias a la unicidad y globalidad de la concepción. Sería inútil intentar enumerar todas las obras maestras que jalonan nuestro país. Son muchas las que ejemplifican la belleza cantada en el libro piadoso de Agustín Rodán. Las colecciones de la piedra viva han comentado su magnificencia más en concreto. De norte a sur y de este a oeste, es difícil no quedar cautivado por el equilibrio de las masas, la audacia de la concepción y de la realización, la profusión de ornamentos, la riqueza de la composición artística y la belleza de los drapeados. Ya sea en Saint-Trofim de Arlès o en Saint-Gilles Dugard en Reims, donde, en el estilo de la escuela de champaña, las vírgenes en poses lánguidas adquieren una gran sensualidad y gracia femenina. Los artistas se inspiran en escenas de los evangelios. Los episodios más representados se refieren a la vida de Cristo, a su muerte y resurrección, seguidos por los de la coronación de la Virgen. En casi todas las iglesias hay escenas de la Santa Madre. También se representan a menudo la vida de Santa Ana. En Bretaña, concretamente, las leyendas son muy numerosas, pues se creía que Ana era bretona y había regresado a su país natal para morir. Se cuenta incluso que su nieto Jesús iba a visitarla, sin duda durante sus vacaciones escolares. Los capiteles refieren estas historias, algo banales, en las que se asocia a Ana, María, Jesús, y a sus antepasados con la familia de Judas y los caballeros de la tabla redonda. Los milagros de Notre Dame relatan estas leyendas que rodean la dulce y compasiva vida de la Virgen. Restituidas por Gregorio de Tours, gran número de estas escenas ilustran las vidrieras y los frescos, lo que demuestra que eran muy conocidas en aquella época, en la que los fieles iban descubriendo las sucesivas imágenes que les permitían leer las leyendas que, para nosotros, continúan siendo un enigma. San Miguel venciendo al dragón ocupa también un lugar destacado entre los motivos decorativos. Otros temas tratados son Santa Marta, la tarasca o la aparición de monstruos como en Metz. En ocasiones, sirenas y hadas como Melusina se mezclan con los constructores, entre los que se representan canteros, carpinteros y herreros. Otras veces aparecen escenas de los trabajos agrícolas durante las distintas estaciones del año. En la ejecución de los historiados capiteles del siglo XI, se descubre toda la riqueza simbólica de una época que sabe reír y burlarse de todo, sin perder, eso sí, su seriedad ni su fervor. La vivacidad de este arte toma prestados elementos del celtismo que tan profundamente influyó en el siglo IX. Existe una inspiración realmente satírica y, en la caricatura, se encuentran alusiones mordaces dirigidas contra el clero, los nobles y los burgueses, sin que nadie se ofenda por ello. Gracias a la fantasía del imaginero, a su humor y su inspiración, se da una transposición. No sólo el cuerpo humano se alarga o se acorta en función de la construcción. La ornamentación es meditada, pensada, con arreglo al hombre, que no se siente aplastado por esta inmensa masa vertical, por estas gigantescas estatuas que parecen tallas normales para el que las observa desde el pórtico. Nunca el acuerdo entre arquitecto y escultor ha sido tan completo. Las vidrieras, los tapices, los colores, la acústica, todo está orquestado para lograr la unidad de la realización. Cada obrero y cada artista se acomoda a la regla general sin perder su particularidad. Es, ante todo, una obra común, un canto de amor, creadores anónimos que no dejan su firma, que no reivindican nada personalmente, pero que trabajan para crear algo bello y sagrado. La escultura forma parte del muro al que parece darle vida. La arquitectura integra los volúmenes esculpidos y juega con los macizos y los vanos. El aire circula en estos conjuntos alrededor de las formas. El edificio se convierte en una escultura viva. Las esculturas góticas son una prolongación de las de la época románica. En ningún momento abandonan la inspiración de la creatividad popular. El hombre medieval es muy observador. Sabe contemplar la naturaleza y dotar su creación de la plenitud y la realidad del gesto. Sabe incluso trazar los detalles de los ropajes, ya sean los de un campesino, un caballero o un monje con lentes, como el que hay en la catedral de Meux. El arte románico ya adornaba los pórticos, pero la estatua columna nació en Saint-Denis, con el arte gótico. El arte auxiliar de lo sagrado, fruto de un lento trabajo espiritual, permite que el fiel se incorpore a un entorno mágico que favorece la fusión del cielo y la tierra. El pueblo aprecia las fuerzas de la naturaleza y se integra en ella, pero también conoce el poder de lo imaginario, de la creación procedente de lo que parecía irreal. Toda forma, buscada y creada tras una intensa reflexión, participa de la armonía general que restituye el influjo mágico en el que la imagen adquiere luz e ilumina al que sabe observarla. La luz se abre sobre lo invisible que despierta al hombre y le conduce a la reflexión. Gracias al arte, el hombre se evade del mundo, traspasa el espejo y la cortina de las apariencias. ¿Quién fue el artífice de esta plenitud de la composición? En el segundo concilio de Nicea, en el año 787, en la querella con los iconoclastas, los padres de la iglesia recordaron esta regla. La composición de las imágenes religiosas no se deja a la inspiración de los artistas, refleja los principios establecidos por la iglesia católica y la tradición religiosa. El arte pertenece al pintor y la composición a los padres de la iglesia. La composición basada en el simbolismo tiene reglas precisas. El lado derecho, por ejemplo, es un lugar de privilegio. Los personajes que se desea honrar son colocados a la derecha del Señor. San Pedro se sitúa a la derecha de Jesús cuando se le representa rodeado de los apóstoles. En las escenas de la crucifixión o en las del juicio final, la Virgen está a la derecha de Cristo, San Juan a su izquierda. En otras obras he citado ya este elemento. El enroscamiento por la derecha forma la espiral y muchos otros elementos vivos. El respeto de la organización jerárquica de derecha a la izquierda y de arriba a abajo es discernible en gran número de representaciones, sobre todo en los cuatro animales del apocalipsis, símbolos de los evangelistas. El hombre alado, figura de San Mateo, está situado arriba y a la derecha de Cristo. El águila, arriba y a la izquierda de Cristo, representa a San Juan. San Marcos, el león, se sitúa abajo y a la derecha. Finalmente, abajo a la izquierda se encuentra el buey, símbolo de San Lucas. La simbología de los animales, muy matizada, es comentada en los bestiarios. Este sentido místico es rigurosamente observado en la época románica. Mossiac es buen ejemplo de ello, pero se pierde a partir del siglo XVIII. El mismo simbolismo impregna las vidrieras que, al igual que la escultura, glorifica el trabajo de las corporaciones o representa las labores de cada mes, a modo de calendario, así como vicios y virtudes. Sin embargo, son las escenas bíblicas las que acaparan la inspiración de los artistas. La interpretación de estas representaciones simbólicas no resulta del todo evidente. El búho y la lechuza figuran a menudo en las sinagogas, así como la mujer de los ojos vendados. No quieren ver la luz de Cristo, que toma la forma de una paloma. El Evangelio dice, sed sencillos como la paloma y prudentes como la serpiente. La paloma con cola de serpiente bebe del cáliz de la vida. Tras estos episodios extraídos de los apócrifos, detengámonos en las narraciones populares. Entre el espejo histórico de Vicente Boubaz y la leyenda dorada de Jacques Bourgogine, encontramos el milagro de Teófilo, la historia de un vidam de Cilicia, a veces de burgués, que es el prototipo de la historia de Fausto. El pacto con el diablo es una constante en la inspiración de la época, dominada por el dogma cristiano. La barca, representada con frecuencia, tiene forma de media luna. Es la nave de la iglesia que navega sobre las aguas y el cielo y que desea llegar a buen puerto, al paraíso celestial. El gallo, animal vigilante y solar, observa atentamente el recorrido del sol, anuncia el amanecer y reúne a los fieles. De forma paradójica, esta ave de corral está colocada en un sitio elevado, el campanario, desde donde domina pacíficamente la ciudad, mientras que el águila, reina de las aves encadenada al atril, permanece en tierra en el coro. El simbolismo del gallo estaba muy extendido, ya que era el animal que llamaba a la oración. No podemos aquí extendernos demasiado en el simbolismo de estas esculturas, de interpretación difícil y a menudo misteriosa. El abad Stephen Henry piensa que el misterio designa no sólo lo incomprensible, sino lo inexplicable y lo incomunicable, y que el mito tiene como fin expresar en silencio, es decir, bajo la forma de un relato simbólico que sugiere lo inefable. La escultura es una especie de relato, y es por esta razón que los hugonotes en 1562 y después los revolucionarios en 1793 masacraron estos documentos ejemplares. La estatuaria del arte románico se prolonga en el arte gótico, ya sea en uno u otro sentido. La composición de los capiteles permanece sometida a la armonía y a la construcción misma de la iglesia. Todo se convierte en objeto de decoración. La masa misma del soporte participa del sistema de líneas, círculos, arcos y cuadrados. Todo contribuye a la unidad. Toda forma es pensada para que coopere en esta armonía rítmica que se inscribe en un simbolismo universal. La escultura forma parte del muro, precisa de la arquitectura. Fulcanelli escribe, santuario de la tradición, de la ciencia y del arte, la catedral gótica no debe ser contemplada como una obra dedicada exclusivamente a la gloria del cristianismo, sino más bien como una vasta creación de ideas, de tendencias, de fe populares, un todo perfecto al que uno se puede remitir sin temor a la hora de penetrar en el pensamiento de nuestros antepasados, en cualquier campo, sea cual sea, religioso, laico, filosófico o social. Las bóvedas audaces, la dignidad de las naves, lo suntuoso de la proporción y la belleza de la ejecución, hacen de la catedral una obra original, de incomparable armonía. Si bien el ejercicio del culto no parece ocuparla por entero, la variedad de la decoración y las florituras de la ornamentación, hacen de la catedral una verdadera enciclopedia, con gran profusión de imágenes originales, testimonios vivos, libres y emotivos, que hablan a los fieles. Elifauré escribe, el clero sin duda imponía a los decoradores la obligación, por otra parte alegremente aceptada, de respetar en las imágenes una rigurosa jerarquía, una inflexible escritura simbólica cuya disposición seguían atentamente. El arte pertenece al pintor, la composición a los padres, se dijo en el concilio de Nicea. El concilio de Nicea no sabía que el arte es un todo y que la composición es sin él como una vestimenta vacía, ya que en el momento en que el arte brota de los corazones, se convierte en la pasión, la voluntad, el sufrimiento, la religión, la justicia y la vida. ¿Qué importaba pues que el edificio fuese la cruz, que el ápside fuese la corona de espinas, que el coro fuese la cabeza de Cristo y el fuego de la vidriera la luz celeste, o que las torres fuesen brazos que imploraban? En la Edad Media, la multitud se expresaba simbólicamente, pues el símbolo resumía las realidades morales superiores, que no discutía para quedar más libre de descubrir sus realidades espirituales, y porque encontraba en el símbolo un inagotable pretexto para decir aquello que bullía en su interior. En la Edad Media, la simbología y la teología vivían con la vida, de la misma vida que la vida. Eran un elemento más en la sinfonía formidable en la que todas las fuerzas del tiempo se reunían para responderse y asociarse. El cuerpo social, al que no preocupaba el análisis de los elementos que lo constituían, dejaba que su vitalidad organizara espontáneamente su equilibrio y su acción. El profesor Jacques Busquette cita el gesto de las manos cruzadas sobre el pecho. Fosillón escribe que la vida de las formas podía revestir muchos aspectos, pero que no debe perderse de vista la originalidad del artista. Su poder creador, que se descubre también en las formas fantásticas de las gárgolas. La escultura ornamental es gigantesca. En Notre-Dame de París hay 68 estatuas de tamaño mayor que el natural, pero es quizá Reims la que posee la obra maestra de la escultura gótica. Es imprescindible visitar su notable museo de Tao, donde se mezclan el idealismo, las preocupaciones teológicas y el realismo. La estatua es el receptáculo de la divinidad, es un vehículo de comunicación entre el hombre y Dios. La sinfonía de líneas verticales, la esbeltez de las ojivas y los nervios de la bóveda, cuyas flexibles curvas se multiplican en el juego de luces y sombras, todo ayuda a acentuar la ligereza aérea de estos edificios que se burlan del peso. Es un vuelo inmaterial. Toda la delicada decoración aligera la masa que habría podido ser imponente y pesada. He aquí el trabajo de un orfebre. Los ángeles alados de Reims elevan la enorme nave de piedra. La escultura, que conforma la piedra, también está presente en las admirables sillerías del coro. No olvidemos tampoco el talento de los imaginieros de Amiens, Auj y Alibi, ni las numerosas iglesias donde las estatuas y los dípticos, ya sean de madera, marfil, plata, dorada o piedra, participan del mismo espíritu inventivo. Pero no perdamos de vista que todas las partes de la iglesia resplandecen con colores cálidos y llenos de vida. La pintura, los dorados, el púrpura, el rosa, el azul y la plata, refulgen por todas partes, haciendo de la iglesia un canto de amor. La fuerza fulgurante de los colores ha desaparecido y es difícil imaginarse, a pesar de algunos escasos vestigios, el resplandor que tuvieron estos templos. 2. Pintura. Violet Leduc escribe, En el siglo XII se alcanza el apogeo del arte y de la pintura arquitectónica de la Edad Media en Francia. Las vidrieras, las estampas de los manuscritos y los fragmentos de las pinturas murales de la época revelan un arte sabio muy avanzado. Un singular entendimiento de la armonía de los tonos y la coincidencia de esta armonía con las formas de la arquitectura. No es de extrañar que este arte se desarrollara en los claustros y procediera del arte griego bizantino. Pero E. Corroyer, que cita a Violet Leduc, hace notar que también los monjes irlandeses tuvieron una enorme influencia sobre el arte continental desde los tiempos de Carlo Magno. En el siglo XIII las superficies murales de las nuevas iglesias son mucho más reducidas y los artistas buscan las de los edificios románicos que son así recubiertos con pinturas murales de los siglos XIII y XIV. San Front de Perillux es buen ejemplo de ello, así como Caors. E. Corroyer extrae de las notas de Gaida algunas palabras sobre la composición técnica. El procedimiento empleado parece ser pintura al huevo, análoga a la acuarela. Los tonos rojos se colocaban sobre una base de minio naranja que les confería una fuerza y un brillo asombrosos en comparación con los materiales empleados. El uso de la base de color era sistemático y aparece siempre que se pretendía obtener una cierta intensidad de tonos o de efectos de coloración. Se moldeaba hasta donde se podía, pero sin una dirección única de la luz. En muchos aspectos, estas pinturas tienen puntos de semejanza con la búsqueda de la iluminación difusa que caracteriza la pintura moderna. La tonalidad general es la de las pinturas sencillas del siglo XIII, es decir, la de las que no emplearon el oro. El aspecto es cálido, brillante, anaranjado, con estallidos de rojo de diversas tonalidades. Con los tres colores fundamentales o primarios, azul, amarillo y rojo, se obtienen, asociándolos de a dos en dos, los tres colores binarios, verde, azul y amarillo, naranja, amarillo y rojo, y violeta, azul y rojo. El verde es complementario del rojo, el naranja del azul y el violeta del amarillo. Se distingue también entre colores cálidos, rojo, naranja y amarillo, y colores fríos, verde, azul y violeta. Haciendo variar las proporciones, se obtienen otros colores como el púrpura, que es una mezcla de rojo y azul. La pintura de las iglesias participa de un simbolismo bien definido. Aparte de la idea metafísica de la representación humana que encontramos en la escultura, hay que considerar el procedimiento. En otro tiempo y en numerosos cultos, se prohibió atribuir a los dioses ninguna forma humana o animal. No se podían crear imágenes de la divinidad. Pero el gusto por las artes, por la escultura, hizo que los artistas griegos y después los romanos crearan dioses de madera y piedra y lo representaran también en pintura. Todos estos personajes cobran vida bajo el efecto de alegorías más o menos ingeniosas, más o menos comprensibles. La dignidad moral se revela gracias a la posición jerárquica. Se idealiza el sujeto. Los ropajes de los colores adecuados contribuyen también a transmitir la idea del personaje en un lenguaje simbólico. Ninguno de nuestros pintores pudo ver a María, salvo San Lucas, que quizás la representó, por la que todos los artistas debieron inspirarse en una modelo, una mujer que no pudo reflejar el carácter sagrado de María, madre de Cristo. En el siglo VIII se quiso abolir el culto rendido a esta figuración sin ninguna base. El islamismo prohibió el culto a las imágenes y la reforma. Siguió su ejemplo. No harás ninguna imagen tallada ni representación a alguna de las cosas que están arriba, en los cielos, que están abajo en la tierra, ni que estén en las aguas, más abajo que la tierra. Éxodo capítulo 20 versículo 4. Se acepta más fácilmente el ícono, la virgen románica o las imágenes de San Lucas, que fuera de toda semejanza física, expresan en un lenguaje abstracto la fuerza beatífica, una realidad interior, universal y metafísica. Independientemente de que el soporte sea figurativo o abstracto, permite una comunicación y una inspiración entre el hombre y lo divino. El segundo concilio de Nicea precisó que el arte pertenece al artista, pero que la elección del objeto y su disposición depende de los padres de la iglesia. Actualmente, el arte no figurativo se introduce de nuevo en las iglesias. Se trata de un regreso a la sensibilidad simbólica que intenta reflejar las intenciones místicas del Creador. Pero aparte de la forma o de la composición, los colores mismos son sugerentes. La esperanza, la buena fe y la pureza son de color blanco, que es el de la iniciación. El oro reservado a la divinidad es el color del sol. Frédéric Portal, en su memorable obra y René Lucien Rousseau, han expresado los valores de cada color, entre los que el blanco, que representaba todos los rayos luminosos, es el símbolo del ser supremo. Aparte del blanco de la sabiduría, tenemos el rojo real, el del amor, el verde de la regeneración y el azul de esperanza, y de la misericordia en la expresión del arco iris que, con todos sus colores, es un puente entre la tierra y el cielo. Desde el concilio del año 1050, la misión de la iglesia es instruir y moralizar. Los frescos del interior de las criptas e iglesias describen una serie de acontecimientos bíblicos. La escultura persigue los mismos fines. Con la multiplicación de los vanos, el fresco pierde importancia y es paulatinamente reemplazado por esculturas y vidrieras. Como la vista necesita esforzarse para observar estos motivos situados en todos los niveles de la iglesia cada vez más alto, las representaciones se deforman voluntariamente a fin de hacerlas accesibles a los creyentes. Con la escuela del oeste de Francia, la decoración invade el exterior como en Sip Rai. La piedra esculpida tiene un simbolismo legible. El arte románico, inspirado aún en el pensamiento celta, no establece una decoración en el sentido en que la definimos actualmente. No se trata de un embellecimiento cuya única misión es ser agradable a la vista, sino de comentario de las santas escrituras que se asocia a la forma misma del templo. Las imágenes, algunas hoy destruidas, instruían al que no sabía leer. Las pinturas y estatuas son una forma de escritura, un mensaje que se transmite. El segundo concilio de Nicea, en su séptima sesión, 13 de octubre del año 787, decreta que el honor manifestado a una imagen revierte en lo representado. Lutero acepta la imagen como un elemento de enseñanza. Bernardo de Claraval y el arte cisterciense predican una mayor austeridad. Todas estas iglesias y abadías poseen frescos, tapices, luminarias, objetos de culto, una ornamentación hoy desaparecida o relegada a los museos, a la que hay que añadir la belleza de los cálices y de todos aquellos objetos cuyo colorido rivaliza con el de capas y casullas. Con la pérdida de poder y el deseo de ponerse a la altura de los fieles, la iglesia reduce el lujo de la celebración litúrgica sin que el pueblo se eleve por ello. El templo pasa a ser un local sencillo, tipo sala de conferencias. La policromía de las iglesias, dentro del gusto bizantino, sin duda nos chocaría hoy en día. Ahora no tenemos la costumbre de pintar el interior de los edificios, pero en aquella época todo el espacio libre se cubría con frescos, con una gama cromática baja en los que se representaba un mundo en dos dimensiones. El monje Teófilo nos proporciona algunas reglas en su libro de las técnicas de la pintura. El cuerpo femenino se representa en ocre amarillo, el hombre en ocre rojizo. Diversas reglas imponen los colores que deben emplearse en los rostros, las manos, los drapeados y los pliegues de los ropajes. Nos quedan algunos ejemplos en Saint-Savine, Vic, Tavant y Saint-Plancard. A pesar de estas normas precisas y del hieratismo impuesto a las figuras de los santos, encontramos una gran frescura espiritual. Se puede pintar sobre un estuco fresco, cal muerta y arena fina, con colores al agua. Esta ejecución al fresco requería una gran rapidez y seguridad, ya que el tiempo disponible estaba limitado a unas 7 horas tras la aplicación del estuco. Recuerdan las pinturas rupestres del tipo de las de alta mira. Un buen ejemplo se encuentra en Valls, Argerí. También se pinta sobre dos capas de estuco seco. El dibujo se acota con un trazo rojo y sobre un fondo negro se aplican los colores brillantes en número limitado, blanco, negro, azul, amarillo, verde, marrón, rojo, oscuro, rojo, escarlata. Este método a la griega requiere colores limpios, sin mezclas. En la técnica del temple, la pintura a la cola, sin agua, es mate y se aplica sobre un fondo claro. Se pasa por un mortero seco y se moja antes de la ejecución, que debe ser rápida, pero que puede modificarse. El problema de la rapidez obligaba a que las superficies tratadas no excediesen los 3 metros cuadrados. Dichas pinturas provocaban vibraciones armónicas. Goethe estudió el fenómeno del color del prisma y Rudolf Steiner recopiló sus notas en el tratado de los colores. Ann Osmond nos informa de las experiencias médicas que prueban que los colores, ondas con periodicidades análogas a las de una gama musical, actúan sobre nuestro estado psíquico. Hay que pensar que todo aquel que penetraba en el santuario en la época medieval estaba sometido a todas las radiaciones del edificio, las producidas por el emplazamiento del edificio y las de la decoración interior, sin olvidar el embaldosado. Las losas de arcilla roja con barnizados amarillos dibujan rocetones, animales y formas geométricas. Los cuadrados, a veces multicolores, presentan incrustaciones de plomo que imitan a las vidrieras. Las grandes iglesias, con sus laberintos próximos a la entrada, invitaban a los viajes. Todavía quedan mosaicos en Sordelaiví, en Lascar, Germín Gide Express, Gangobí, pero han desaparecido los ricos tapices del coro. La interpretación de la pintura religiosa es directa. Los cuadros, hacia finales de esta época, ya no se pinta directamente sobre la pared. Encolados, son similares a la pintura de Caballete. Son cuadros de vastas dimensiones, los de Giotto, Dushio o los pintores de la escuela de Asís. Los grabados, de formato muy reducido, progresan a medida que la pintura mural desaparece. 3. Danzas macabras. El tema de la muerte en las pinturas murales o en las prácticas y creencias populares no debería extrañarnos, ya que la muerte ha sido una preocupación constante para el hombre. En todas las culturas y en todas las religiones, la muerte ha ocupado un puesto preeminente en el sistema de valores. Para el cristiano, la muerte es tránsito hacia la vida eterna, entrada a la eternidad, premio o castigo. Ahora bien, en los frescos de la época, los difuntos se mezclan con los vivos y realizan gestos y actos como si estuvieran vivos. Los esqueletos bailan, participan en fiestas, se divierten. Estos muertos son alegres y están lejos del tormento. La danza de los muertos se asemeja a los antiguos cultos y nos hace pensar en la supervivencia de la civilización celta. Los muertos aconsejan a los vivos. En la materia de Bretaña, son numerosos los muertos que se ocupan de los asuntos de los que aún están en este mundo. El tema de las cabezas cortadas que hablan e instruyen es muy prolífico. Aún se pueden ver en algunas iglesias bretonas como en Roscoff, St. Paul de León, cráneos alineados a lo largo del deambulatorio. Ya he mencionado en otro capítulo estos ritos. Recordemos que una cabeza santa, incluso sin el cuerpo, santifica el lugar en el que reposa. Un cuerpo sin cabeza puede ser enterrado en cualquier sitio, pero una cabeza debe ser inhumada en tierra santa, en la iglesia o en el cementerio que rodea la iglesia. El tema de los cefalóforos nos remite de nuevo a la tradición celta. La muerte, representada a menudo como una figura con una guadaña, afecta a todos los seres sin distinción de edad ni de condición social. La muerte es un pasaporte para el más allá, dice Einstein. Es el tema de la carta 13 del tarot, la carta sin nombre. El célebre fresco de la abadía de la Chesdieu, pintado directamente sobre la piedra, se inicia con la representación de Adán y Eva. La muerte lleva una guadaña. Esta gran obra, con sus 67 personajes, fue realizada entre 1380 y 1410. Según los especialistas, la danza macabra es originaria de Francia. A. J. Doncet ha confeccionado una lista de algunas iglesias que reproducen este tema. El fresco de 1424 del Cementerio de los Inocentes en París fue destruido en 1669. También desaparecieron hacia 1502 los frescos del Castillo de Blois y en la misma época los de Vienne. Las danzas macabras figuran aún en Kermarian Isquit-Temploi, 1460-1470. La Ferté-Lupière, principios del siglo XVI, Yon y Mesalí-le-Grande, hacia 1485. Se observan algunos vestigios en Kernas-el-Den, en Jocelyn, en Viller-Sanbenot, en Estraburgo y en el claustro de San Macló, en Rouen, 1525. Todos estos desfiles, que suelen estar encabezados por el papa y terminan con el ermitaño, pasando por el rey, el campesino, el mendigo y otros personajes de edades muy diversas, muestran que la muerte es segura, pero su hora es incierta. Hay buen humor y una amena fantasía en estos seres descarnados, en estos esqueletos arrastrados por una orquesta que hace su aparición hacia 1486. Parecen decir, hemos sido lo que vosotros sois y vosotros vais a ser lo que nosotros somos. Los tres muertos músicos tocan la corna musa, el órgano portátil y el arpa. Se cree que los frescos de las danzas macabras empezaron a pintarlos los dominicos y los franciscanos. Este motivo no solo se encuentra en la pintura monumental, sino también en los incunables, los grabados y los textos literarios. Se ha investigado mucho sobre las fuentes de inspiración. Esta época conoció numerosas guerras, con un alto número de muertes, pero quizás la preocupación por la muerte se deba a las grandes epidemias. La peste causó grandes estragos. Entre 1348 y 1352 redujo en un tercio la población de las ciudades y en una octava parte el campesinado. La impotencia de la medicina ante el azote de la muerte negra impresionó vivamente a la población. Sin embargo, el diálogo de los tres muertos y los tres vivos data de finales del siglo XIII. Tres jóvenes caballeros, un duque, un conde y un príncipe, pasan en el transcurso de una cacería cerca de un calvario en el que tres cadáveres consumidos exclaman, Seréis lo que nosotros somos, contemplaos en nosotros. Poder, honores y riquezas no son nada. A la hora de la muerte sólo cuentan las buenas obras. Pero ya el monje Geliland y el poeta Gautier de Mapes habían recogido las quejas de personajes de todas las clases sociales, lamentando su triste condición de mortales en Deploratio et Lamentatio pro Morte del siglo XII. Quizás sea el Repit de la Morte 1375 de Jehan Lefebvre el arquitecto de las danzas macabras que hacen su aparición en Caudebec en Cox en 1393 y en Brujas en 1459. Posteriormente, la sensibilidad cristiana se expresa en Asamblés de Sorcerís de Franken de 1607 y en las obras de Brenner, Goya y Valdés Leal. 4. Las vidrieras. La genial invención del abad de San Denis consistió en la transmutación de la luz que sólo penetra en el interior de la nave a través del prisma de vidrios multicolores. La piedra, material primordial de los maestros románicos, labrada con amor y destreza, tallada y cincelada, dominadora y preponderante incluso bajo el estuco que la recubre y ennoblece con el deslumbrante revestimiento de los frescos. La piedra da paso a la gema translúcida, al meticuloso ensamblaje de los bloques opacos con una transparencia única, vaporosa y cambiante. La iglesia románica no se imponía, se conformaba con ser. La iglesia de Zuger, en el brillo de un día luminoso, envuelve los sentidos con una sugestión que penetra hasta el alma y la abre a Dios, transponiendo, escribe él mismo, lo material a lo inmaterial. Me parece residir, como si fuera real, en alguna región extraña del universo que no existe por completo, ni en el sieno de la tierra ni en la pureza del cielo. Este milagro singular no sólo refleja las ideas neoplatónicas de las que Zuger estaba imbuido, sino una metafísica de la luz cuyo fulgorante enunciado preside el evangelio según San Juan. El concepto de luz, fuente de belleza, ya que constituye la sustancia misma del color al tiempo de la condición externa de su visibilidad, es sucesivamente desarrollada por Plotinio y Jean-Scott Erigène. Su triunfo en el siglo XIII acompaña como un contrapunto y explica la magia de las vidrieras de las catedrales. Parece, sin embargo, que había más en la genial inspiración de Zuger, un complemento natural de la encarnación por la cual el resplandor divino se había revelado visible y materialmente al mundo de los hombres. De algún modo, la creación restituía a su creador una parcela de esta minúscula creación. Así se expresa Raimundo Urzel en Evocación de la cretien román. La vidriera, como el fresco al que reemplaza, refuerza la forma arquitectónica y adoctrina a los fieles. Un texto de la época dice que la vidriera muestra a las gentes sencillas que no comprenden la escritura lo que deben creer. Las vidrieras son un compendio de catecismo, una invitación al recogimiento y a la oración. Su decoración, específicamente simbólica hasta el siglo XIV, procede de la del santuario. El estilo gótico desea que entre la luz y gracias a las ojivas y a los arbotantes, el muro pierde su función y es progresivamente reemplazado por el vidrio. Como ya he indicado anteriormente, el ejemplo más llamativo es la Saint-Chapelle de París. El monje teófilo menciona que los vidrieros son técnicos muy preparados, independientes de otros oficios que mantienen celosamente sus tradiciones. A pesar de esto, ofrece la composición del vidrio, dos partes de ceniza de haya y de helecho por una parte de arena cristalina. La técnica de la vidriera consiste en cortar pequeños trozos de láminas de vidrio coloreado, principalmente rojo, azul y oro, que siguiendo un dibujo se montan en un armazón de plomo. Se emplean óxidos ferrosos o cúpricos, sales de plata, manganés o cobalto. Es una técnica complicada y costosa. Pesan bastante, ya que el vidrio alcanza entre un octavo y un cuarto de pulgada, es decir, entre cinco y siete milímetros. El armazón es sencillo. Los hierros se ensamblan en ángulo recto. La libre composición del dibujo, de manifiesto arcaísmo, combina bien con la armonía general del edificio. Sin embargo, Bernardo de Claraval prohíbe emplear el color. La vidriera incolora cisterciense hace gala, a pesar de ello, de una gran delicadeza. El vidrio colado es sustituido por el vidrio soplado con caña. Este vidrio, aún espeso, aparece punteado por pequeñas burbujas. El artista explota estas irregularidades que, por su diversidad y sutileza, dotan la imagen de una gran profundidad. Las vidrieras medievales de finales del siglo XII y principios del XIII solo emplean el color azul zafiro y el rojo rubí, con retazos secundarios de verdes, amarillos y violetas. El pigmento rojo, obtenido a partir del óxido de cobre, hacía opaca la placa de vidrio. También se utilizaba el sistema de entrechapado en un tramo laminar, alternando hojas incoloras y rojas. Este procedimiento se ha perdido. También se utilizaba un pigmento negro compuesto por óxidos metálicos. Las vidrieras tenían hasta siete capas de tonos diferentes. Los esmaltes fundidos en la masa permitían una gran variedad de matices. El monje teófilo nos ha dejado descrito el arte del vidriero. A partir de un esbozo trazado en una mesa blanqueada con cal, se recorta el vidrio al rojo vivo según la forma deseada. Las asperezas se corrigen con un grugidor. Para modificar la translucidez del vidrio, se pinta con el pincel cargado de grisalla, es decir, de pintura. Se aplica la regla de los tres valores. Un trazo opaco recubre dos tintes de lavado de grisalla. La aplicación se realiza sobre la cara interna de la vidriera y algunos detalles se perfilan en el exterior. La grisalla está formada de polvos dióxidos metálicos, cobre de hierro a los que se añade un fundiente, el vidrio propiamente dicho reducido a polvo. El conjunto se deslíe con vinagre u orina y un poco de goma arábiga. Todo ello se mete durante seis horas en un horno con una temperatura de entre 700 y 800 grados. Una vez sacados del horno y enfriadas, las piezas se unen entre ellas mediante plomos de doble ranura. En el siglo XIII, el plomo separa los colores diferentes. Los paneles se cohesionan gracias a un baño de almáciga líquida que se aplica tanto en el interior como en el exterior y luego se fijan sobre el armazón de hierro con pasadores y paletones. Unas pequeñas varillas metálicas redondas, verguetas, fijadas sobre las dos caras del plantel impiden las deformaciones. La vidriera no se considera pintura sino mosaico mural. La composición es sobria, con un reducido número de tonos que crea una atmósfera suntuosa a la vez que plácida. En el siglo XII se excluye la ilusión de la perspectiva y el artista aplica un trazo negro que rodea la figura. En el siglo XIII, la coloración se afirma dentro de una armonía general. El armazón abraza los contornos de los medallones en una sabia obra de hierro forjado. En el siglo XIV se suele emplear el vidrio rojo y el trazado del dibujo se hace más fino. El movimiento se acentúa debido a la búsqueda de realismo. A finales del siglo XIV, con el descubrimiento del amarillo a base de sales de plata, asistimos a una revolución en el arte del vidrio. El gusto se decanta hacia el camafeo por la utilización de la grisalla. Los armazones son de nuevo verticales, como en el siglo XII, pero el tamaño de las piezas aumenta y el emplomado disminuye. En el siglo XV, las figuras en perspectiva se destacan vivamente sobre fondos azules y rojos. La ornamentación es muy importante. En esta especie de camafeo, el moldeado se refuerza y el trazo negro que rodea la figura desaparece. En el siglo XVI, la vidriera pasa a ser un cuadro translúcido que no tiene en cuenta la arquitectura de la ventana ni los cruceros de piedra. Los tonos son suntuosos y el aspecto decorativo impactante. A finales del siglo XVI, con el debilitamiento del sentimiento religioso, se convierte en una producción profana y pierde su carácter monumental. En las vidrieras situadas en el lado norte de la iglesia, domina el azul, mientras que en el sur, el color rojo se aviva por la luz del mediodía. Todo el conjunto se crea siguiendo la simbología de los colores. Ruskin escribe, para alcanzar la verdadera perfección, una vidriera debe ser serena, intensa, brillante como una joya de fuego, llena de escenas extrañas, fácilmente descifrables, de una sutil delicadeza y, sin embargo, sencilla en sus armonías. Dicha perfección se alcanzó en la realización de las vidrieras francesas de los siglos XII y XIII. Nunca será sobrepasada. Esta corriente, iniciada por Suger en Saint-Denis, se desarrolla plenamente en las tres ventanas occidentales de la Catedral de Chartres, cuyo rosetón del crucero norte fue donado por Blanca de Castilla y San Luis, hacia 1230. De las 186 vidrieras que había, todavía quedan 172, y entre ellas se puede admirar la Belle Berrie, o el famoso árbol de Gesé. En Burgués, las capillas del deambulatorio tienen vidrieras anteriores al 1217, y las de Troyes datan del año 1223. En la Catedral de Saint-Julien de Le Mans, destaca la célebre vidriera de la Ascensión, que data del 1140 o 1150, y ocupa la segunda ventana de la nave, en el lado sur. Está considerada como uno de los más bellos y antiguos ejemplos de pintura sobre vidrio. Normalmente se inspiraba en las miniaturas de la época. No deben olvidarse iglesias como las de Poitiers, Sanguers o Laon, así como otros edificios más modestos que también poseen vidrieras dignas de admiración. La suntuosidad de la luz filtrada por estas vidrieras no es igual en todas partes. La escuela de Chartres, por ejemplo, es conocida por los misteriosos destellos de sus vidrieras. Sin duda, la Saint-Chapelle de Palacio de San Luis en París es uno de los ejemplos más característicos. Luis IX hizo levantar esta iglesia de una sola vez entre 1241 y 1248, con la finalidad de albergar en ella las reliquias de la pasión, en concreto la corona de espinas adquirida en 1239. En la Saint-Chapelle, el muro casi desaparece, sustituido por vidrieras que responden a la concepción del siglo 13. Maurice Novarina señala que el plomo tiene una doble función, mantener las piezas unidas y oponerse a la expansión de las ondas luminosas. Gracias a esta luminosidad, cada color transforma el color contiguo y forma un halo más o menos intenso según la hora y la estación del año. En estas zonas se producen colores intermedios, siempre variables según la iluminación, que provocan un admirable tornasol cromático. Eduard Churé nos habla con profundo cariño de la Catedral de Estraburgo y escribe, lo que triunfa en ella es la pintura sobre el vidrio que transfigura la catedral en un cielo cristiano. Los amplios ventanales con vidrieras pintadas son como ojos que miran desde otro mundo, o más bien, es por esas aberturas por las que el mundo sobrenatural irradia en el santuario sus visiones de azul y fuego. Los rocetones tienen diámetros que oscilan entre 8 y 14 metros, Estraburgo 14, Char 3, 13.36, con superficies de 350 y 400 metros cuadrados. Sus lancetas radiales separan a menudo el espacio en 12 subdivisiones en las que se refiere la historia sagrada. En el centro, sin embargo, el rocetón se consagra a la gloria de Dios. Con frecuencia, se ha afirmado que el rocetón guardaba cierta relación con el laberinto, pero aparte de que sus dimensiones son diferentes, el simbolismo que entraña no tiene ninguna semejanza. El laberinto es sufrimiento del mundo, mientras que el rocetón simboliza el triunfo de la luz, la fuente de Dios. Los trazos son asimismo muy diferentes en lo que se refiere a su concepción. Con el estilo flamígero, los tímpanos de los pórticos están cada vez más ocupados por vidrios con armazones de piedra. Las ventanas llenan toda la anchura de los tramos y aparecen formas variadas, rombos y triángulos. En los rocetones de trazado circular se abren ventanajes con cruceros que forman cruces, estrellas, el sello de Salomón, etcétera. Las secciones de las molduras se hacen particularmente ligeras. Nuestro excelente narrador, Prósper Merimé, primer inspector general de monumentos históricos, supo atraer la atención del público hacia el valor de los maestros vidrieros. Desgraciadamente, cuando se dejó de colorear la masa hacia el año 1260, los secretos de esta técnica se perdieron. El vidrio pintado en superficie es una imitación de la pintura y, aunque la luz penetra más fácilmente, se pierde en cambio la asuntuosidad de las antiguas vidrieras. El padre Coturier escribió que la vidriera debía preservar la luz interior mediante líneas armoniosas y colores agradables y siempre sosegados. La luz debe enriquecerse con su propia riqueza. A continuación escribe, No basta con ser artista. Es necesario penetrar profundamente en el misterio de las cosas cristianas, en la intimidad de la plegaria cristiana, comprender las razones de las cosas que se representan y delante de las cuales los cristianos deben rezar. El arte de la vidriera vivió su desarrollo máximo en Francia en el siglo XII en San Denis y en el XIII en Chartres. Pero en los siglos XVII y XVIII, la policromía, considerada anticuada, sufre un eclipse. Actualmente, la vidriera está experimentando un verdadero renacer y recuperación del lenguaje tradicional. Mencionemos brevemente este renacer, que afecta no solo a la decoración de las nuevas iglesias, sino también a la restauración de las construcciones medievales. Sin duda, como señala el maestro vidriero Parot, demasiados pintores realizan sus cartones como si fueran pinturas de caballete, sin preocuparse del carácter específico de la vidriera, que es la transfiguración de la luz a través de superficies coloreadas. La vidriera no es un cuadro ejecutado sobre una tela o un soporte opaco. Debe ser entendida como una proyección de la luz que lo atraviesa. ¿Hasta qué punto es válido substituir las vidrieras antiguas de motivos figurativos por nuestras creaciones actuales, a menudo no figurativas? Los artistas medievales mezclaron escenas realmente expresivas con motivos abstractos y formas geométricas. El objetivo era crear una atmósfera de sutiles vibraciones y todo puede asociarse en una creación que nace del impulso de un corazón puro. Así es como el arquitecto Maurice Novarina se rodeó de todo un equipo de grandes artistas para animar la atmósfera de las numerosas iglesias que construyó con gran esmero, entre ellas las de Assy, Lafayette y Audincourt. Con la ayuda de Mancier, Basin y Estreve, introdujo la no figuración en otros edificios. Encontramos también la meritoria obra de Rualt, Leguer, Chagall y Max Ingrad. Maurice Novarina ha empleado las vidrieras en forma de losas de vidrio con Alexer Signar y Ebert Stevens. Pero si la vidriera medieval puede ser apreciada con un montaje provisional, no ocurre lo mismo con la losa de vidrio, que solo se puede valorar en su conjunto una vez que ha sido totalmente terminada. En la actualidad, no es posible retocar los relieves y con la losa de vidrio, el dominio total del empleo de los colores es muy imperfecto. Otros artistas han realizado vidrieras de material plástico coloreado, pero la estabilidad de los colores no parece garantizada. Existe un museo de vidrieras en Romont, cerca de Friburgo, donde se exponen piezas antiguas y modernas que dan fe del importante papel que tuvo Suiza en este innovador renacimiento. En Francia, concretamente en Chartres, el Centro Internacional de la Vidriera ofrece una extensa documentación al gran público. La Cámara Sindical de los Maestros Vidrieros Franceses es particularmente activa y organiza seminarios destinados a comprender mejor el arte prestigioso y fascinante de la transfiguración de la luz. 5. El esmalte. El esmalte, en cierto modo relacionado con la vidriera, adorna las obras de orfebrería. Los procedimientos más empleados para conseguir los esmaltes son el ahuecado o champlevé y el tabicado o closioné. En el esmalte ahuecado se repuja la placa de metal en la que se deposita el esmalte, de manera que los huecos rodeen la masa de las figuras o de los ornamentos. En el esmalte tabicado, pequeñas láminas de metal fijas al fondo delimitan las figuras y los vestidos. El fondo, los tabiques y las partes desnudas de las figuras son dorados y los detalles están marcados con trozos grabados, de manera que sólo los vestidos son esmaltados. Desde principios del siglo XIII, el esmalte se hace en talla de relieve, es decir, que el fondo es repujado para recibir los diversos materiales que después serán sometidos a la acción del fuego para formar el esmalte. Las vestimentas, las manos y los pies de las figuras están modelados y cincelados de forma que sobresalgan un poco del fondo, pero el personaje principal, Cristo, las cabezas de los personajes que lo acompañan y las de los ángeles, están en verdadero relieve, modelados y cincelados con más fuerza. 6. Las miniaturas. Las vidrieras de nuestras bellas catedrales góticas influyeron en las miniaturas que decoraban los libros manuscritos. El contorno de los dibujos se marcan con gruesos trazos negros con el fin de evitar que se mezclen los fondos dorados en los vivos colores de las escenas representadas, pero también para imitar el plomo que permite reunir estos brillantes y vivos colores. Los fondos dorados, parecen inspirados en la pintura bizantina y realizados según una técnica especial, son lo único que ha permanecido intacto de nuestros ilustradores. La palabra miniatura aparece hacia 1220 o 1240 durante la transición del románico al gótico, cuando el copista reproduce armas y dibujos, no experimenta la misma fe que el creador, cuya maestría no posee. En estas numerosas reproducciones se distinguen más de una negligencia en la ejecución. La miniatura se desarrolló en la época carolingia, pero en la época románica se hace más suntuosa y homogénea. Hacia el siglo IX es realizada sobre papel de algodón importado y más tarde se pinta sobre verdadero papel, después de que prisioneros árabes revelaran los secretos de su fabricación. La batalla de Samarkanda tuvo en este campo una gran repercusión en el terreno económico. Con el gótico se abandona el simbolismo hierático para adoptar un estilo próximo a la pintura. Al perfeccionarse el dibujo, se realizan pequeños cuadros que adornan tanto el texto como las letras floridas. Se llega así a las encantadoras escenas del duque de Berry, pero la finura de los detalles hizo desaparecer la belleza más severa de los antiguos estilos. La sentencia del 28 de marzo de 1608 que prohibió a los miniaturistas enseñar y mantener sus escuelas prácticamente provocó la desaparición de este arte. La producción de la Escuela de Miniaturistas de Angers es un ejemplo de la renovación de esta técnica. 7. Los tapices. Se podría pensar que el tapiz, por su representación de un tema, está relacionado con el cuadro. Sin embargo, las composiciones realizadas con materiales muy diferentes, en una técnica con lana y en otra con pigmentos, no se conciben del mismo modo. Durante mucho tiempo, el arte del tapiz no fue más que la copia de un cuadro, en detrimento de su carácter particular. Además, el tapiz, por su misma textura, protege y aísla, absorbe los sonidos. Sus propiedades acústicas son indiscutibles. Permitía dividir en ambientes más pequeños y acogedores los locales amplios para conseguir más intimidad y calor. El grueso material que lo conforma, de colores oscuros, armoniza con la piedra y las vidrieras. Las paredes de las catedrales se engalanaban con grandes tapices. Uno de los más célebres es el del Apocalipsis, encargado por Luis I, conde de Anjou, y realizado entre 1376 y 1380 por Nicolás Batael, sobre los cartones de Jean de Boudove, con sus 800 metros cuadrados, 144 por 5,30 metros, y sus 90 escenas. Su gama cromática limitada y sus decididos trazos marrones que recuerdan el emplomado de las vidrieras constituye una inigualable obra del arte francés del siglo XIV. La gama de colores se amplía rápidamente. Los personajes son tratados sobre planos diferentes, con hábiles perspectivas. Pensemos, por ejemplo, en los Mille Fleurs de Angers o la colección de la Dama del Unicornio procedente de los talleres de la orilla de Loira. Muchos de ellos han sido vendidos e incluso seriamente dañados. La serie de tapices que componen la Dama del Unicornio fueron descubiertos en 1835 por George Sands, que se alojaba en el castillo de Boussac y los descubrió en una sala donde se enmoecían olvidados por el subprefecto. George Sands escribió sobre esta prestigiosa obra y atrajo la atención de Prosper Marimé, que en 1882 hizo que el varón de Somerard la comprara para el Museo de Cluny. Los vestidos, las armas y el mobiliario están fielmente representados. Los talleres de Bubá, Arras, Inglaterra y Flandes, entre ellos el de Tournai, son particularmente célebres. Digno de mención aparte es el bello tapiz de Bayoux, encargado por la reina Matilda para conmemorar la conquista de Inglaterra por los normandos. Esta obra francesa, que es un bordado de aguja, hace pensar en una historia de dibujos en la que se relatan peripecias guerreras. Su concepción no es exactamente la de un tapiz que sirva para adornar un muro y protegerlo, como es el caso de los tapices justamente célebres de Saint-Gervais y Saint-Proteis de la Catedral de Le Mans. Son cinco piezas de 30 por 1,50 metros que describen los principales pasajes de la vida de los mártires de Milán y que fueron entregados a la Catedral francesa en 1510. Tampoco deben olvidarse los tapices que se guardan en Reims para la coronación de los reyes franceses. 8. Simbología de la alquimia. Para muchos comentadores, la Catedral Biblia oculta de macizas hojas de piedra. Se basa en la ciencia alquimista, investigadora de las transformaciones de la sustancia original, de la materia elemental. En latín, materia, raíz, mater, madre. La Virgen María, despojada de su velo simbólico, no es sino la personificación de la sustancia primitiva de la que se sirvió para realizar sus designios, el príncipe creador de todo lo que existe. Robert Ambelein nos explica el significado de los 24 bajorrelieves herméticos del portón central de la fachada principal de la Catedral de París, en la que se representa el juicio universal. La Puerta de la Virgen, construida hacia 1210-1220, es una de las más bellas. Bajo la coronación de la Virgen por su hijo, con ángeles portadores de incensarios, profetas, patriarcas y reyes de Judá en el dobelaje, la Virgen, que domina la columna central, sostiene al niño en el brazo izquierdo y con la mano derecha sujeta una vara de la que parten cuatro rayos. En el centro se abre una rosa, la rosa hermética de los sabios, símbolo de la piedra virginal. La puerta de la izquierda por la que se entra, el central está reservado a la salida de las procesiones, y la puerta de Santa Ana de 1165, terminada en 1170, fueron restauradas hacia 1230. Los tres pórticos fueron restaurados por Violet Leduc. Los alquimistas asignaron nombres muy particulares a las coloraciones variadas que marcaron sus investigaciones y que reencontramos en los monumentos. El fuego sagrado, agente de transmutación, actúa sobre la mezcla contenida en el huevo de cristal, el atanor. La materia se vuelve negra al cabo de cuatro días. En el estadio de la cabeza de cuervo o del caos, la materia toma después una coloración blanca que significa que la vida ha vencido a la muerte. El blanco señala la unión de lo fijo con lo volátil. A continuación aparecen colores variados en relación ascendente dentro del espectro luminoso, del violeta al rojo-púrpura, coloración definitiva de la obra. Las tres tonalidades alquímicas son, pues, el negro, el blanco y el rojo. Estos son también los tres colores del fuego de Agni, custodiado por los sacerdotes védicos que sostienen un cuerno negro en la mano. Entre el blanco y el rojo hay diversos colores, tales como el del pavo real, el fénix o la paloma. Estos ritmos de transformación de la materia apuntan a la redención y a la reintegración del hombre en el centro primordial. Aunque San Juan Bautista fue vestido simbólicamente de violeta, hay que tomar en consideraciones el negro, que no es el símbolo de la muerte, de la desesperación y del caos. Osiris fue un dios negro que tomaba esta coloración sólo cuando ejercía de juez supremo. Krishna es azul, muy oscuro, y en la catedral de San Flor existe un Cristo negro, sin duda a imagen de las vírgenes negras descendientes de las diosas de la fecundidad. En la piedra negra de la Meca, el negro significa el bautismo superior, con frecuencia asociado al verde. Se manifiesta como sustancia eterna y creadora. Simboliza la divinidad que regenera al hombre en las entrañas de la tierra y le comunica una nueva visión. La vida procede de la muerte, de la muerte brota la vida. Entre tantas obras que tratan de los valores alquimistas hallados en nuestras catedrales, destaquemos las de Lucien Carny, de Jean Faure, algunos números de la revista Atlantis y, sobre todo, el libro de Bernard Rogers, sin olvidar a Fulcanelli, el maestro indiscutible que supo descubrirnos el valor de los temas alquimistas en los grandes monumentos religiosos. 9. La herencia del siglo XI. Toda la decoración de los lugares sagrados se adapta a la liturgia. La obra de arte traduce la inspiración del artista, que en aquel momento se llama y se considera artesano y pone de relieve el monumento. El maestro de obras coordina todas las actividades y las integra en su concepción de la obra, pero las comparte con los fieles gracias a la celebración litúrgica, a la comunión espiritual. La desnudez buscada, con volúmenes que se equilibran y materiales que se armonizan en una luz recreada, convierte la iglesia en un relicario. En este lugar de inspiración única y profunda, la presencia de los valores sagrados penetra en todos los espíritus. En un lugar donde el misterio religioso se lleva a cabo de forma simbólica, desde el rito de la misa hasta la promesa de una vida futura, ¿cómo pretender distinguir entre el arte figurativo del arte que no lo es? En un lugar en el que la abstracción actúa a cada instante, ¿cómo restituir la emoción del artista, ese vidente que posee en su interior la noción de lo sagrado y que es capaz de captar la energía de un espíritu que le sobrepasa? Como quiera que sea, es necesario restituir esa emoción interior, ese raro privilegio del acceso a un valor indefinible al que sabe contemplar. En los siglos XIX y XX, con el olvido de lo sagrado, de su valor tradicional, la imaginería religiosa se empobrece. La iglesia se entiende como una construcción más, que apenas se diferencia de una escuela, una fábrica o un banco. Las estatuas se crean en serie y la decoración sulpiciana invade nuestras iglesias. Los sacerdotes poco sagaces se complacen ante un arte figurativo y banal de imágenes convencionales que dan buena prueba de nuestra carencia cultural. El arte abstracto triunfa lentamente sobre el clasicismo del siglo XIX y devuelve toda su gloria al arte arcaico. Descubre la belleza del arte celta y del arte medieval y comprende el arte africano y el valor de los íconos. Como en todas las épocas, existen fabricantes, los malos artistas del arte abstracto, aquellos que no tienen nada que decir y que solo expresan un vacío humano. Podrán crear la figura de un santo, pero no por ello la obra tendrá un valor sagrado. El arte medieval es una lección para nosotros. Su valor espiritual, sagrado, es el de un conjunto homogéneo en el que todo está relacionado. Es la exteriorización de un sentimiento sin fisuras del que alberga en sí mismo la fe y la esperanza.